Hola, buenas. Vamos a calcular la matriz asociada a una aplicación lineal. Bien, en este caso considero la aplicación que va del conjunto de la matriz de 2x2 en el conjunto de la matriz de 2x2 dada de la siguiente forma. La imagen de una matriz es la matriz por otra matriz, esa matriz de ahí. Lo que pedimos es calcular su matriz asociada. ¿De acuerdo? Bien. Recordar que para eso necesitamos una base y como no nos dicen lo contrario elegimos la base canónica. Es decir, en este caso la base canónica de las matrices 2x2 reales, que es esa base que ahí podéis ver. Ya tengo la canónica. ¿Cuál es el procedimiento? Utilizar ese conocido resultado que nos dice que toda aplicación lineal transforma bases en bases. Toda aplicación lineal transforma bases en bases. Eso que me dice que si yo ahora calculo la imagen de cada uno de los vectores de la base, en este caso las matrices que ahí he puesto, voy a obtener nuevas matrices que contendrán una base, si no son ya de por su base, contendrán una base. Vamos a verlo. Vale. Si yo calculo quién es f de es1, la imagen resulta, esa multiplicación me da esa matriz. Si ahora hago quién es la imagen de es2, me da esa otra matriz. Y si hago quién es la imagen de es3, me da esa otra matriz. Y por último, me da esa matriz. Ahí tenemos las imágenes. Pero esas imágenes, esas matrices, se pueden expresar mediante una combinación lineal de la base canónica, la base en el conjunto imagen, que también es la base canónica, porque no nos han dicho lo contrario. ¿Cómo? Pues yo puedo expresarlo así. La imagen de es1 se puede poner como 3 por es1 más 2 por es2 más 0 es3 más 0 es4. Así cada uno de ellos. He obtenido la imagen de la base como combinación lineal de los elementos en la otra base, que en este caso coincide, porque estamos en un endomorfismo, y en este caso coincide. ¿Eso qué me dice? Que las coordenadas de la imagen me dan las columnas de la matriz asociada. Cogiendo las coordenadas que he sacado, lo pongo en columnas y tengo, ahí está, la matriz asociada de nuestra aplicación lineal. Esa es la matriz que buscamos. Observar un detalle, para que no nos confundamos. Recordad que siempre habíamos dicho que utilizar la matriz es equivalente a hacer la aplicación. Utilizar la matriz porque multiplicamos la matriz por... Daos cuenta, la matriz. Hacer la aplicación, que es equivalente a coger una matriz x, pongamos f de x igual a x por a, es equivalente a multiplicar la matriz por las coordenadas de x. No la matriz en sí, sino las coordenadas de x. Lo que sería el vector columna, el vector columna que forman las coordenadas de x. Y sería equivalente a coger x por a y ponerlo en coordenadas. Por eso, el resultado que nosotros tenemos es equivalente a multiplicar las matrices. Donde, como aquí veis, ¿esto qué es? Las coordenadas de la matriz, las coordenadas de la matriz x. Y puesto en el orden de a, b, c, d, cuando habitualmente estamos escribiendo la matriz de esa forma que ahí veis. Esta es la matriz x y esta es sus coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver que el producto de estas dos matrices equivale a multiplicar estas dos matrices y ponerlas en columna. Sus coordenadas. Y veréis que es el resultado. Por eso, cuando tengáis en cuenta de que nosotros estamos multiplicando, cuando decimos que es lo mismo que multiplicar por una matriz, observar que el vector no se utiliza como vector en sí, sino las coordenadas del vector, las coordenadas del vector, lo que estamos multiplicando por la matriz ampliada, perdón, por la matriz asociada a la aplicación. Y ya está. Era lo que íbamos buscando. Gracias. Gracias. Gracias.